Cuando se quiera, como yo quiero, prenden la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste, aventurero, y hoy pecadora regresas a mi Ya no te quiero, puedes marcharte, y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado, cuando yo me vaya Nadie te amará, porque está manchado Tu corazón con el pecado Cuando se quiera, como yo quiero, prenden la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste, aventurera, y hoy pecadora regresas a mi Ya no te quiero, puedes marcharte, y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado, con el pecado, cuando yo me vaya Nadie te amará, nadie te amará Nadie te amará, porque está manchado Tu corazón con el pecado, con el pecado, cuando yo me vaya Nadie te amará, nadie te amará Nadie te amará, porque está manchado Tu corazón con el pecado, cuando yo me vaya Gracias por ver el video.